Otra canción nueva. No sé si os mola o no os mola que cantemos canciones nuevas. No hay nada más. ¿Sí? No la grabéis. O sea, no la subáis. Sí, ella ya la está grabando, pero no la subo. En fin, esto es amor y distancia. Una canción que habla de aeropuertos y de despedidas. Y en esas despedidas, por cuestiones laborales, es acordarte del presidente del gobierno y de toda su gente en su casa comiendo de puta madre. Una canción para toda la gente que se va de casa porque no tiene más remedio, para todas las generaciones perdidas que estamos aquí hoy, que estamos aquí quizá por nuestra familia, porque estamos felices aquí, porque no hay una tierra ni siquiera parecida en ningún lugar. Eso es lo único que nos motiva a seguir en este país. Ya está. ¡Aplausos! 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 Soy digno de no verte amanecer. Igual te vuelvo a ver rodando por el sol. ¡Aplausos! 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 Trozos de una mitad De construyendo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Nadando siempre hay mar para poder nadar, para ir ahogándose. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!